Somos un equipo de innovación educativa de la Universidad de Valencia, somos un equipo conformado por tres universidades, la Universidad de Valencia, la Universidad de Castilla de la Mancha y la UNED. En este equipo, conformado por profesoras y profesoras de estas universidades, tratamos de aplicar las redes sociales y la discusión asíncrona en línea a nuestra docencia, a nuestra práctica docente. En esta aplicación, tratamos de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, además de generar materiales que permitan mejorar tanto la docencia online como la híbrida. Todo esto haciendo caso de las recomendaciones europeas a nivel de educación en línea, de educación digital y las líneas de acción prioritarias que marcan los propios proyectos de innovación que concede la Universidad de Valencia. Una de las ventajas importantes de aprender en redes sociales frente al aprendizaje tradicional que es lo que venimos haciendo en los últimos años, es que en lugar de enviar una tarea a Moodle, a la aula virtual, de manera individualizada, a lo mejor hacemos un foro de discusión en línea y ahí se envían las tareas. Claro, todo el mundo tiene acceso a las tareas de todo el mundo. Toda la clase puede evaluar mi tarea, yo puedo evaluar las tareas de otras personas, esas tareas pueden ser, por ejemplo, proyectos, pueden ser ensayos, puede ser lo que sea. Claro, la rentabilidad de aprendizaje, de construcción social, de conocimiento es mucho mayor porque además de tener el feedback del profesor, tenemos el feedback de todos los compañeros y además también estamos ayudando a mejorar. Esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas es el asincronismo. Yo puedo trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento, cuando esté más cómodo, cuando esté más relajado o en el momento más óptimo. Bueno, eso mejora mucho la rentabilidad de aprendizaje mía y lo que yo puedo contribuir a los demás porque al final es un aprendizaje en red. Bueno, al final de la plataforma de Moodle o del aula virtual, los profesores podemos ir descargando muchos datos de las interacciones que van habiendo entre estudiantes y trabajar con esos datos, podemos analizarlos, podemos hacer cálculos para mejorar las experiencias de aprendizaje, experiencias reales de aprendizaje en el aula, en cada grupo. Por ejemplo, podemos calcular puntajes de centralidad. Y esto de la centralidad, para quien no está mucho en el tema de redes, suena un poco extraño, pero básicamente es la importancia que tiene una persona dentro de una red. Y eso nos permite saber quiénes son más populares, quiénes son más sociables, quiénes están un poquito más en la periferia de la red o están un poquito más al margen de... Les está costando un poquito más participar. O podemos detectar los influencers o las personas que son más accesibles, las personas que son puente entre unas personas y otras. Hay diferentes tipos de perfiles y esto nos ayuda a personalizar al final la docencia que ofrecemos al grupo y, en última instancia, a las personas que hay en el grupo, a estudiantes concretos. Entonces, son bastantes ventajas las que tiene el aprendizaje en red frente al aprendizaje tradicional y en esto es en lo que estamos trabajando, básicamente. De lo que se trata es de proporcionar materiales a nivel docente para gestionar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo basado en datos y en evidencias científicas, que es lo que realmente pretendemos. Y, básicamente, se proporciona una información muy relevante a la hora de optimizar este proceso pedagógico a nivel personalizado y, sobre todo, está reconocido en muchísimas revistas y nos centramos especialmente en Pixelbit, que es una revista muy reconocida, que tiene mucha trascendencia, por lo tanto, nuestra pretensión también es esa generar impacto y proporcionarle a los docentes evidencias, datos científicos para mejorar su proceso de aprendizaje y enseñanza dentro de las aulas.